2 meses que la mierda Se corre mujeres wey, de suerte las naves wey Ya con esto los culinadas hay necesidad Están insegura wey Ahí vengo, ahí vengo Y dice wey que es él ¡Ah! 2 meses Y en día Se quedó el cáncer ¡Atención! Objetivo tomado, cambio! Sí, te digo ¡El rato de alentero cambió! ¡Como hay un rato de alentero! ¡Qué nivel es él? ¡Altengan ese rato de alentero! Ni siquiera acepta que estaba jugando con nosotros Uy, este hijo cerca es tu venera Allá viene el amigo Atención a todas las unidades Hemos tomado el objetivo, hemos tomado el objetivo, cambio Atención, hemos perdido el objetivo, hemos perdido el objetivo, cambio Atención, hemos perdido el objetivo, cambio Atención, se ha neutralizado el objetivo, repito, se ha neutralizado el objetivo Atención, atención, hemos tomado el objetivo, cambio ¡Suscríbete! Gracias. El objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Buen trabajo, soldados. Con el objetivo tomado podemos volver a la base. Cambio. Atención. Atacálelo. Atacar este objetivo. Ya le estamos invitando a mi género de invocar. Comunición, tío. Vale. Estamos donde queríamos. El objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Atención. Hemos tomado el objetivo. Cambio. Vamos a defender el objetivo. Sí. Atención. ah claro ah si 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 no si ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¡Hola! Objetivo. Cambio. Si alguien venga y me recoja. Se ha localizado a un soldado enemigo con antitanque. Cambio. ¡Amigo! ¡Amigo! Ve, no chingues. Ciento sin cuarenta y tres balas para dos cabrones. Por vida, ya ven. Yo pensé que ya te hayan matado. Puse de media presión de ativo, wey. No hay nada más. ¡Hemos tomado el objetivo! Sí, wey. Toma este. Sí, es bonito, wey. Pero si ya no, no. No, jala igual, wey. No, está muy bien. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que mataba a alguien. ¡Muérate tú y tus malditas menes! ¡Hajaja! Todo lo que está al lado anda que está dotando. Que duele tan muy gente. Jajaja ¡Atención! ¡Objetivo partido! ¡Cambio! Jajaja, los de ahí se los marque, wey ¿Quieres Leandro? Jajaja Oh, mira que concho, wey Los mataron Se ganaron ¡Buen trabajo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Hemos perdido a los refugios! ¡Esa munición! Y como te sientes al haber acocheado un dios, wey Ah, de veras ¿Eras del Hunter? No me es el jefe Y nomás vi que estaba muy concha Escondido en un rinconcito y dije Ah, se hizo la acochilla Por nena Ser un Atratos O... Ahí... O Kratos Estrapeando los dios, wey Ah, wey, tranquilo Es indiferencia total, wey Jajaja 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 Hay un para poder también el robot El robot Comparado La época en que me acuchillabas de bebé Era cuando jugaba sin sonido No, y te vas a ver wey Ya te digo antes me caíste wey Ya estaba en las listas Estas protagonizaciones de tu amigo Estas índices Estabas que gran sea tu Estaba en la calle ¿Y tal vez wey? Pensé que era tu wey No, pero solo de ver la imagen de los robots que imagino Ya estoy capturándose Mira, mira, mira cómo se va Y ya no es de nadie Ahora empieza a ser mía Corre, déjase, corre Mira, mira, es una maravillota, güey, soldado ruso Ya completé las horas esas, ¿verdad? Mira, ya estoy fast, güey Esa es mía No, pues con una metralladora que sirva, güey, pues eso te mato Y esto que esa más o menos sirve Ahora, ¿dónde se fue el güey que le puso el chorro 100.000 C4 a la moto? En nada, en verdad, sí En C, te dije hace rato que estaba capturándose No, ya me voy, no, ya me voy Me voy a estar aquí toda la vida, güey Esperándote, güey Tú no, ¿dónde está, güey? Vale, es un cachazo, güey Mira, de todas maneras siempre le saca tal DB, güey Ese día me estaba, dice y dice que con la ballesta, güey Nada más no, güey Ah, de veras, déjalo, mato con, voy a empezar a hacer matazón con la ballesta Voy a quitar los explosivos para, puro estar, de puro ballestazo, güey Así es el jet, ya está 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 el jet, ¿qué pasó? Vamos a salir, capturar, güey Vamos a salir, capturar, güey ¡Chapa! Atención, hemos tomado el camino, cambio Justo, me quito el C4 y tengo un tanque enfrente Ataquemos el objetivo Atención, se ha neutralizado el objetivo Métetele pata, güey Atención, se ha tomado el objetivo, cambios No es por andar el sismoso, pero el debe está aquí en B, güey Ah, no me habías dicho Tiene que ser el único lugar, la única que están capturando, todas las demás son nuestras Pero ahí está subiendo una colinita y te estoy esperando ahí Cuando tengo una flecha en el casnate, ya sabes quién fue No, no te creas, güey, que vas a salir Regresate, Hunter, regresate, güey Se fue atrás, güey, se fue atrás de la colinita, güey Ya lo vi, ya lo vi, está escondiendo a tres de pinche piedra, güey Aquí, párate, aquí ¡Conte! Ahí va, güey No, échate, reversa, reversa, reversa Que no vengas, que no vengas No te subas Aquí viene, güey, aquí es donde estamos, en el saca, ven aquí, aquí Ya lo vi Mira, se va a ir, por el río, se va a ir abajo del puente, güey En, en agua, güey Ya se, güey Ya no, ahí, 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 ahí No tenía ningún código, güey Es el Goka, Goka, ¿dónde está el DB? No, güey, ya lo mataron al DB, güey, te dije que en C, güey, abajo del puentecito, güey, estaba Abajo de un puente, chingles Acaban de matar a Goka, ahorita lo vio como lo montonearon dos güeyes Lo tenía bien marcado, caminaba, aquí está, aquí está, y vieron que se les arrimaba Si no lo marcó, si los mataba el Goka, ni siquiera lo habían visto, ya después Lo vieron bien marcadote y que se lo tuercen Maldita sea, el objetivo ha desaparecido, cambio No te preocupes, yo ahorita te digo donde está el DB, güey He avistado un LAV enemigo En C, tiene que estar en C, es el único que están capturando, ¿dónde está el DB? No, ese somos nosotros, el DB está en el helicóptero, güey ¿Va a estar en el helicóptero en el Apache? Si, güey, ahí está, güey, con el Goka Ya lo tiraron, güey, con el Goka ¿Cómo que me mataron acá? ¿Y tú? ¿Mi número 2? Pues sí, ese güey, qué pedo, me pareció, güey Ah, cómo va a llevar otro Ah, qué caray, qué pedo, ah, qué pedo Reparo, reparo Reparo, reparo Estuvo muy cruel esa muerte, güey Repito, el objetivo ha sido neutralizado Luego que me dan a mí la última, güey La última, la última rafa que le di, güey, me la contaron a mí, güey, no más, güey Atención, el objetivo ha sido automado Si, este sí me está, ya me está sirviendo A lo mejor ya está en función a mejorar mi conexión, o no sé qué pedo, pero Tus cartuchos A ver, ya empiezo a matar más con el... Ya está, ya está, ya está, ya está parado Un TAS de D Está en, en D, güey, ahí en la gasolinera, güey Gasolinera de D Antes de que vaya, antes de que me vaya, amigo Apúrale, güey, agua que ya le pareció el Goka, güey Me voy a grabar esta... Ya te mataron al Goka, güey, ya está solo, güey Ya te mataron al Goka, güey, ya está solo, güey Ya te mataron al Goka Ay, Goka, como que te mataron, güey, ese huevo que te llegó por detrás, güey, chingotado ese cabrón No Se dijo que estaba dispuesto a misiles y que ya ese cabrón que se va a actuar, güey Espate Me voy a matar, amigo, aquí estoy, mira ¿Dónde, güey? Son películas de acción, güey Correle, correle, correle ¿Dónde estás? Aquí, aquí, en D No ha aparecido, güey En serio, en serio, en serio, ¿no? No, can de Ah, sí, mierda Está en el, en el tanque, güey No lo mates, no lo mates, ahhh Aquí, vuelanos, güey No, no, no destrabes a nadie, joder Se viene con nosotros el DB, güey Ponse cuatro, güey, aquí, al tanque ligero de C, güey No, lo quiero atravesar el gaznate con una flecha, el cabrón Pero es tan cobarde que no se baja Pues no, no se puede, no se puede No, no Ya está, el Goka le tocó un flechazo Por error, dije, el DB Y no, güey, al Goka ya Pues no, no sé Casi lo mato No se puede, no se puede, no se puede Mira, acércate a esos misiles, güey Dime ángulo, dame ángulo Permaneced alerta, soldado enemigo, cambio Atención, se ha tomado el objetivo Mira, nos vamos a ir a A los Alrededor del mapa Mira, ¿por qué no eres como el Goka que va haciendo Bonnie Hopping ahí por el mapa, güey? Bien concha, ¿por qué no eres así? Ahí, güey, 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 venga Lo van reparando, güey Atención, hemos avistado a un franco aspirador enemigo en vuestra zona, cambio Sí, se bajó el DB y lo mataron, güey Sí, no Ay, me lo ganaron, no Uy, dispara en la cabeza, pobre, güey Aquí está tu munición No, sentías como que te zumbaban los oídos, boca Estaba aventando un chingo de flechas, güey Nomás que no te están pegando Antes de que llegabas a la gasolina, cuando te acostaste, te pasó una por encima, cabrón No te hayas acostado, güey Ya te vamos a meter un frío, este Hay que defender el objetivo Sí, este cabrón Te bancó el DB, Edgar, bancó el DB Aparecido, güey Sí, ya nos volaron con C4, güey Ya, ahorita, güey. Deja revivir, güey. ¡Uh! ¡Gaznateado! Con la flechita, mira. Pero no era el D.B., era el Gokka. ¡Carajo! ¿Dónde estás, D.B.? A ver, está escondido ahí en una estrucción. ¡Ah, está en el helicóptero, sí, güey! ¡Está en el helicóptero, güey! ¡Hinche cobarde, güey! Quería defender al Gokka, pero pues no pude. Espera, lo que debes de hacer es ponerte tu... ¡No, güey! Debes de ponerte tu ballesta y enfrentar... ¡Atención! Se ha tomado el objetivo. Cambio. ¡No vienes al Edgar! ¡No, yo quiero el D.B. ¡Te fuiste para allá! Así le dejó al Edgar, güey. ¡Ya, váyase con el Edgar! ¡He avistado un LAV enemigo, cambio! ¡No con nada! ¡Pero! ¡Casey! ¡Manteneos alerta! ¡Vehículo enemigo, cambio! ¡Mira, me regalaron un helicóptero, güey! ¡Un Viper! ¡He avistado un LAV enemigo, cambio! ¡Ay, a ver este tío! ¿Dónde está? ¡Ah, no es el amigo, güey! ¡No me hagan! ¡Pero hubiera, tipo, como si lo cuchillas nada más por si lo cuchillas, o si no es la pinta! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo vas a cuchillarme dentro de un vehículo, cabrón? Me vas a brillarte y me vas a abrir la ventana y desde ahí darme, o qué chingados? ¡Atención! ¡Hemos perdido el maldito objetivo! ¡Cambio! ¡Ay, güey! ¡Me atropello el punter para andarte buscando, güey! ¡Vas para delatar al D.B., güey! ¡Atención! ¡Vehículo hostil! ¡Avistado en vuestra zona de atrás! ¡No, no atropelles, güey! ¡Ese que el cuchille! ¡Ya era donde salió! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás tú, güey? ¿Dónde estabas con Teron? ¿Dónde lo atropeaste? ¿Dónde estás, D.B., no te lo espanto? ¡Qué fue! ¡Una batalla de ballestas, D.B., no! Ni siquiera estaba viendo, güey. ¡Volteé ya cuando venía hacia mí para no me alcanzar a agachar, güey! Cuando lo había visto antes, me lo quebró, cabrón. ¡Está invitado en vuestra zona de operaciones! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡El D.B. está entre C y B, güey! ¡No mames, es un chingo, güey! ¡Como dos kilómetros cuadrados entre C y B, cabrón! Pues está en medio, güey, en medio de... A mitad de distancia, güey, ya va llegando a C, creo, güey. ¡Vale, ahí viene corriendo! Creo que viene en moto, güey. ¡Sí, güey, moto! ¡Sí, güey, viene en moto, güey! ¡Son dos motos, güey! ¡Mira! ¡Se subió con el Hunter, güey! ¡Pero están descubiertos, güey! ¡Ya está en el Hunter, güey! ¡Mira, no se siente como... ¡Pues sí, güey, no chingue, güey! ¡Mira, D.B. ya se bajó, güey! ¡Ahí está, güey, ahí está, güey! ¿Dónde está, güey? ¡Hemos visto un soldado hostil de movimiento en vuestra zona de medio del rapo, pues! ¡Ah, Hunter Troll! ¡Ah, Hunter Troll! ¿Dónde está cerca de qué letra, Edgar, rápido? ¡Oy, la risa que le da el cabrón! ¡Está entre C y E, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está la corona! ¡Ahí hay distancia, güey! ¡Ahí menos distancia, güey! ¡Atención! ¡Va para D, güey! ¡Va para D, güey! ¡Atención! ¡Hemos asegurado... ¡Vinche, Goka se agachó cuando le avienté la flecha para aventar la... ¡El bazucazo, güey! ¡Vinche suerte tiene de agacharse cuando le avienta la flecha! ¡Parece que le digo, agáchate por... ¡Lo paciente, güey! ¡Agáchate por acá y va, güey, flechazo! ¡Mira, güey! ¡Están en B, güey! ¡Ahí está, güey! ¡En B, güey! ¡Están en una moto, güey! ¡Ya se va a C, güey! ¿Cómo que hace? ¡Estoy bien lejos de C, güey! ¡No chingues! ¿Cómo que en C? ¡Pues es que va en moto, güey! ¡Ahora va a A, güey! ¡Nada, estoy yo! ¡Ven pa' acá, D, ven pa' acá! ¡Ah, ya se va, D, güey! ¡Qué chingados va a ir, güey! ¡Esto es acá, este bolito, amigo! ¡Mira, güey! ¡Aquí están, D, güey! ¡Aquí están, D, güey! ¡Apúrale, güey! ¡Apúrale en la gasolinera! ¡Ya lo mataron, güey! ¡Demás es que al debe nada más se está dejando matar, güey! ¡Con tal de que no lo mates! ¡No chingues! ¡No chingues! ¡Ah, cuando llego ya estás muerto! ¿Pues de ustedes dos? ¡No, güey! ¡He avistado un helicóptero enemigo en vuestra zona de operación, Escapio! ¡Mírame, ahora sí! ¡No, jamás! ¡Al día el odio ya no te vuelvo a llevar nada! ¡Dónde está el debe, dónde está el debe! ¡Sígueme haciendo caso al Letgier! ¡Dale! ¡Buen trabajo chicos! ¡Buen trabajo chicos! ¡Un cobard! ¡Décho! ¡Me está... Me quieres matar, güey! Escuchar la flecha... ¡Hay que defenderlo objetivo! ¿Quién va a ser cerca de mí, güey? No sé, pues quién sea. No. Sí, güey. Estoy de sniper, güey. Ahí vengo. No, te pasa por... cobarde. Ahí me acabó. ¡Cobarde, no jodas! ¿Cómo corrió, güey? No, güey. Si lo grabaste, pone ahí, cobarde, güey. Jugando... Las cobard... Las cobardías del DB. Vamos a la mañanita. Sí, güey. Vas a abrir una sección en tu canal de las cobardías del DB, güey. Y vas a poner al DB huyendo, güey. Ahí se alcanza a ver que en el último donde se murió era dentro de un vehículo suicidio, ahí dice. Dice... Ch, debe, cobard... Ch, debe, cobard... Ch, debe, cobard... Ok, ya acabó. Ya, cobarde. Buenas tardes.